Soy Dios Y ser inerte Todos somos Fabuloso saber Fabuloso aprender No pensar en amar No pensar en odiar Saber quién eres Dejemos de linda Saber quién eres Dejemos de linda Contigo y con Dios Y conmigo Desde el tiempo es de linda Saber quién eres Dejemos de linda Contigo y con Dios Y conmigo Dejemos de linda 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 Finalmente por mí me devuelve el sabor, me devuelve a la calma, me encuentro con mi alma. Ya no hago nada para nadie sin volar, es tiempo de pensar en mí. Es un surro de tiempos, de arte pone en mi espalda, y estoy ciego, un delirio, se ha ganado la lucha, y puedo alcanzar tu vida eterna. Y digo como dijo el icono del droga argentino, mi amigo otro dios, no moriré jamás, porque este es mi capricho y mi capricho es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!